Yo me morí a mi mujer, cuando la sangre se fue y me fue a contestar, cuando la cabeza se abrió Y hay rosas vidas como cualquier que viva una hora Por lo que hay diversión en el poder, por el sur, que no puedo morir Yo me morí a mi mujer, cuando la sangre se fue y me fue a contestar, cuando la sangre se fue y me fue a contestar Cuando la sangre se fue y me fue a contestar, cuando la sangre se fue y me fue a contestar Y hay rosas vidas como cualquier que viva una hora Por lo que hay diversión en el poder, por el sur, que no puedo morir Yo me morí a mi mujer, cuando la sangre se fue y me fue a contestar, cuando la sangre se fue y me fue a contestar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.